He visto a los nuevos vecinos. Parecen majos. Tienen una niña. ¿Más mona? Te quiero. ¿Cómo te va con Marta? Bien. ¿Por qué? ¿Tú le escondes cosas? ¿Tienes un lío? Un lío. Un hombre. Menos a Yalín refiero que me lo digas. Pero no me tengas así. No me lo merezco. Luis, ¿me puedes decir al menos qué te pasa? ¿Tú me quieres? Claro que te quiero. Me quiero mucho. Necesito ayuda. ¿Ayuda con qué? No, no, no. No, 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 no. ¡Muy. No, no. Gracias por ver el video.